Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar una fórmula para ganar siempre al póker. Miren, es muy, muy fácil. Vamos a colocar tres ases arriba de todo, un as abajo de todo. Y ahora voy a aplicar una fórmula mágica. Miren, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once cartas. Sí, sí, once cartas. Ahora vamos con cuatro cartas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos con cinco cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora una sola, una sola. Y cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora lo más difícil de todo. Tengo que cortar por el lugar exacto. Acá, acá, sí, sí, acá, acá. Listo. Ya está. Yo ya gané. Mirá, es muy fácil, muy fácil. Un as. Otro as. Otro as. Otro as. Ya tengo mi póker. Son cinco cartas igual, pero bueno. Ya tengo mi póker. Tengo un problema. Yo les gané. ¿Pero a qué les gané? Algo que no tienen juego. Y si no tienen un buen juego, nadie va a apostar. Entonces, no me sirve ganar así. Porque ya que voy a ganar, quiero ganar, pero con todos, absolutamente todos, que hayan apostado. Entonces, vamos a probar nuevamente. Así. Yo ahora les voy a dar un buen juego a cada uno. Sí, sí, un buen juego. Miren. Esta la vamos a poner así. Porque yo tengo un descarte. Ya saben. Cinco cartas cada uno. Al primero, yo le di un proyecto de color de corazones. Así. Todos corazones menos uno. Es proyecto. A este le di dos Q, dos 10 para hacer un proyecto de full. A este le di directamente un póker servido de dos. Sí, sí. Todos dos. Y a este le di un juego común. Para disimular. Dos Jotas, un 4, un 7 y un 9. Dos Jotas, un 7 y un 9. Total, yo acá ya tengo mi póker servido. Ahora, vamos a lo importante. Es el descarte y las apuestas. Este, el primero, tiene proyecto de color. Descarta esta. Y si yo le doy un color, va a apostar. Este descarta esta. Y si yo le doy una Q, va a apostar. Sí, sí. Este no descarta nada. ¿Por qué? Porque ya tiene el póker. Este busca tener una Jota más. Miren. Una Jota más. Tres cartas. Descarta y tiene tres Ases. Bueno, llegó un full. Estos Ases tendrían que venir acá. Pero hay una cosa que es. Yo descarto esta carta que no me sirve para nada. Y ahora me concentro. Sí, sí. Listo. Ya gané. ¿Por qué gané? Porque yo tengo un 10 J, Q, K y As del mismo palo. Es decir, una escalera real. Y con eso le gano a todos.